Hay que tener in memoriam pero vivo que hoy podamos tener en vivo en presencia y podamos abrazar no el recuerdo sino lo vivido por un ser que le sirvió al distrito 21 y a Puerto Rico como Puerto Rico y este distrito siempre se merecen porque humildemente siempre humulamos que esa distinción jamás desaparezca porque el distrito 21 y Puerto Rico somos todos Para mí ese presby aquel que salió en el video que yo tengo ahí en 20 y pico de fotografías que he traído para que sus hijos lo vieran seguirá vivo por su calidad humana por su integridad a mí no se me olvidará nunca muchas gracias presby dejó un gran legado no tan solo en su obra sino en cómo correr el trabajo también con la gente y con todos los sectores ideológicos de mi parte les extiendo a los que no son de Sabana Grande y que nos visitan la más cordial bienvenida en esta noche memorable para los sabaneños para la cámara representante como institución es un honor honrar a uno de los grandes a un gran ciudadano de Sabana Grande y a un gran puertorriqueño a la familia gracias por la confianza un hombre que defendió siempre con acciones lo que es el de campo de pueblo y consciente de su debilidad de mi padre aprendimos muchas cosas disciplina carácter fuerte amaba a su pueblo amaba a sus hermanos y para él todos los representantes expresentantes senadores eran su familia él vivía con pasión eso que hizo pero fue una vida difícil pero en retrospectiva como adulto aprendí mucho pues muchas gracias por su apoyo muchas gracias por esa actividad muchas gracias al municipio a todos los empleados la hemos disfrutado un montón ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina